Hola a todos, muy buenas noches y bienvenidos a la mejor información del entretenimiento. La institución educativa Inocencio Chincá hizo un homenaje muy especial al Bicentenario de Barranquilla. Aquí están todos los detalles. Con diversas muestras culturales, tecnológicas, artesanales y gastronómicas, se llevó a cabo la undécima versión de la feria Expo Inedic, que organiza la institución educativa distrital Inocencio Chincá. Este año la feria hizo un reconocimiento al Bicentenario de Barranquilla debido a su gran aporte cultural al mundo en los últimos tiempos. Los expositores presentaron trabajos de pintura, fabricación de productos para el hogar, de aseo personal, bailes, elaboraciones de cuentos, novelas, microempresas de comercio y gastronomía barranquillera, entre otros. Asistieron como invitados especiales a esta feria el delegado del viceministro de Interior, el alcalde encargado de la ciudad, Raúl Lacotur, funcionarios de las Secretarías de Educación y Cultura del Distrito de Barranquilla. Durante la feria el gobierno hizo entrega de las nuevas aulas que fueron construidas para mejorar la calidad de la educación de estos estudiantes, en lo cual invirtieron importantes recursos. Y muchos de los alimentos vendidos en Estados Unidos y otros países, incluyendo el nuestro, tienen prohibido su consumo y comercialización por justas razones. Los animales y productos que incluimos en la canasta familiar son criados y procesados respectivamente con sustancias químicas que son altamente peligrosas para nuestra salud. La próxima semana les daremos cada detalle de esos alimentos que han prohibido y de qué manera se convierten en nocivos para los seres humanos. Así que nos vemos el lunes con todos estos detalles. Y la próxima semana usted también sabrá qué es conexión aquí en las noticias. Feliz noche que descansen. En noticias de última hora, la Procuraduría General explicó que la ley de garantías para el presidente de la República, Juan Manuel Santos, y para el vicepresidente, Angelino Garzón, se aplicará a partir del próximo 25 de enero, y no desde el 25 de noviembre, como se dijo en un principio. La presidenta de la Comisión de Asuntos Electorales de la Procuraduría General de la Nación, María Eugenia Carreño Gómez, señaló que el primer mandatario seguirá siendo un funcionario público, no un candidato. En este sentido, indicó que el presidente Santos protocolarizará su aspiración el próximo lunes ante la Registraduría Nacional del Estado Civil, pero no se inscribirá oficialmente como candidato. Es a partir de este momento cuando comienza la campaña política, indicó. Esto es todo en Noticias de Última Hora. Sigan ustedes en estudio. Gracias, Helen. Estaremos muy atentos a esta información. Bueno, Marcos, parece que este año ha sido muy bueno para el deporte colombiano. El deporte colombiano en el 2013 ha sido la sensación, comenzando con los olímpicos, con la chica de fútbol. Esto se llama fútbol... Bueno, ahora se me escapa cómo se llama el Futsal, creo que. Campeonato Interno de Fútbol. Las chicas fueron campeonas mundiales. Lamentablemente, la información que tenemos de Carmona no es buena en el boxeo. El boxeo ha ido en retroceso. Los muchachos que mandamos al exterior no están con suficiente preparación para afrontar unas grandes peleas. Y hemos visto las derrotas este año. Sin embargo, el ciclismo, la chica Pajoy, los Quintana... La clasificación de nuestra selección. La clasificación de Colombia, los Juegos Bolivarianos, el poder de los colombianos, en fin, ha sido un año extraordinario para el deporte en el 2013. Y ni hablar de los fisiculturistas. Bueno, también las pesas. Por lo visto, vamos a ir muy bien representados. Arrancamos, como te dije, en las olimpiadas, trayendo las preseas que necesitábamos tener, nos llenamos de orgullo, pero seguimos en esta ruta triunfadora en el deporte colombiano. No es más de Noticias Marcos. Hasta aquí nuestro compromiso con la verdad por el día de hoy. Recuerden que nuestra cita es puntual el lunes a las 6 y 30 de la tarde. Feliz noche y que descanse.